Si tiene conectada la... ¿Cuál le gusta? Tenemos un repertorio de la fácil Días muy difíciles, no podemos No puede dormir Este es chileno, así que si pide en Alma Lojana no se lo sabe, se lo sabe en Alma Lojana Pero aquí está Galito Mora Jueganle la guitarra Le cantamos ya mismo Galito, preparate a Alma Lojana que se preciosa Que se preciosa A Tajito de Caña, que son A Tajito de Caña También Lojana, soy tu mayor compositor De Ángeles, Hernán Sotuayor Para tus ojos Verdes amor De caña Verde a menos Para tu piel donada mi ser Me esquivas sin cara Para tus ojos Verdes amor De caña verde Para tu piel Para tu piel donada mi ser Me esquivas para tu piel para tu piel para tu piel para tu piel dada mi ser río donde estás amada y te diga al oído El cañán me ha soplado, el que he quebrado mis besos de amor, para decirte mi amor. El cañán me ha soplado, el que he quebrado mis besos de amor, para decirte mi amor. El cañán me ha soplado, el que he quebrado mis besos de amor, para decirte mi amor. El cañán me ha soplado, el que he quebrado mis besos de amor. El cañán me ha soplado, el que he quebrado mis besos de amor, para decirte mi amor.